Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar la jornada y supongo que seguirá incorporándose más gente a ella, pero ya hemos dado el tiempo de cortesía que hay más o menos establecido y no podemos retrasarla más. Bueno, pues buenos días, bienvenidos a todos y gracias por su asistencia a esta jornada en la que se va a dar información sobre la cuarta llamada de Artemis, del programa Artemis. Para asignar la financiación pública de estas actividades de I más D en el ámbito de los sistemas de computación empotrado, España, supongo que lo saben todos ustedes, propone un presupuesto español para financiar a las empresas que participen en esos proyectos y en esta llamada el presupuesto que hay asignado es de cuatro millones, eso también supongo que están enterados de ello. Estos fondos aquí en el Estado español tienen que ser aprobados por Consejo de Ministros, con lo cual para la próxima llamada, la llamada a cinco o la quinta, hemos hecho una propuesta de ocho millones. En esta llamada hay una novedad y es que, aparte de financiar los proyectos convencionales de I más D de Artemis, se van a financiar unos proyectos piloto, que eso es una novedad en este programa para esa quinta llamada y, por tanto, hemos preparado una propuesta que tendrá que ser aprobada igualmente por Consejo de Ministros, en la que para proyectos convencionales, los proyectos que se han venido haciendo en todas las convocatorias, pues se ha dispuesto o se va a proponer que se disponga una cuantía de dos millones ochocientos mil euros y, para proyectos piloto, cuatro millones… Cuatro millones doscientos mil… Cuatro millones doscientos mil… Espera, a ver, que lo tengo aquí apuntado. Sí, son dos millones ochocientos para los proyectos convencionales y cinco millones doscientos para esos proyectos pilotos que se incorporan como novedad en el próximo año. En total son ocho millones, que la verdad es que esperemos que se aprueben en Consejo de Ministros. Hemos hecho un esfuerzo importante en esta propuesta de presupuesto para la próxima convocatoria, dada la situación de crisis y de reducción presupuestaria que está habiendo en todos los departamentos de España y esperemos que se apruebe, porque realmente esta novedad de los proyectos pilotos que se va a poner en marcha en el próximo año requiere un esfuerzo importante. Son proyectos de… o pueden ser proyectos de un importante volumen de inversión y de fondos y la aportación hemos pensado que merece la pena esforzarse más en esa nueva incorporación de ese tipo de proyectos piloto, con lo cual, pues, la propuesta conjunta es de ocho. Pero hemos doblado, en teoría, hemos doblado el cien por cien del presupuesto que teníamos en este año con respecto a lo que vamos a presentar al Consejo de Ministros en la próxima convocatoria. Y todo ello porque, según me dicen mis compañeros, que son los que entienden y saben más del tema, que yo soy un poco nueva en Artemis, es porque las empresas españolas y España están teniendo una presencia bastante importante y muy positiva en el programa Artemis. Con lo cual, vamos a ver si podemos conseguir que esos ocho millones de euros que se va a proponer a Consejo de Ministros sean aprobados y podamos seguir financiando a las empresas españolas que se presenten a los proyectos, tanto los convencionales como estos pilotos que se van a poner en marcha como novedad para el próximo año. Aquí, ahora, y yo no me voy a retrasar más porque ya vamos un poco retrasados de tiempo, se va a explicar la financiación, cómo va a ir en la llamada 12, en la convocatoria 12 y también las condiciones de elegibilidad que van a tener los proyectos en esa convocatoria. Después, aunque en el programa que habrán visto ustedes, había, había, y digo había porque no lo va a haber, había previsto un coffee, pues no va a haber coffee porque tampoco ha podido, la logística no ha funcionado bien en ese sentido y la reducción de presupuesto que tenemos hasta para esas cosas se nota incluso hasta en poder tomar un café simplemente. Con lo cual, no obstante, haremos esa parada. Una vez que terminen de explicar un poco el funcionamiento y la financiación y los criterios de elegibilidad de las propuestas Artemis, va a haber una parada. Pues hacemos, en vez de tomar café, que también lo podíamos hacer si hubiéramos estado tomando café, charlamos un poco o se comparten opiniones y a partir de ahí, pues, empezarán a hablar los representantes que están acompañándonos en la mesa a nivel europeo. Bien, pues yo creo que, José Ángel, que vas a empezar tú con un poco, dando algunos datos de financiación de lo que ha supuesto Artemis y va a suponer para esta convocatoria 2012. Muchas gracias de nuevo y, José Ángel, cuando quieras, empiezas tú. Bueno, buenos días a todos. Creo que, como en principio, todo el mundo en la sala habla español. ¿Hay alguien que no habla español? Ok, entonces puedo tratar de... ¿Está bien? Ok, entonces, si no... Bueno, lo hago en principio en español. Si tienes alguna pregunta, me interrumpa y lo haré en inglés. Ok, entonces, bueno, mi nombre es José Ángel Alonso, soy coordinador de área en la Subdirección General de Fomento de Ciudad de Información, que es la Subdirección General de María Ángeles Barragán. Y como ella ya ha comentado, hemos conseguido, bueno, para nosotros Artemis, es un programa muy importante donde creemos que la participación española es muy positiva y por eso estamos poniendo todo nuestro empeño un poco en impulsar ese tipo de iniciativas. Como podéis ver, ya lo ha comentado María Ángeles, ni siquiera tenemos café. O sea, todo el presupuesto que tenemos está dedicando al impulso de la industria española. Entonces, en mi presentación comentaré también temas sobre la financiación para el año que viene. También haré una breve referencia a, sobre todo para aquellas, bueno, la apertura de la fase nacional de la convocatoria pasada, pero quería dar una pincelada de cómo, sobre todo para aquellos que, lo siento por aquellos que ya sois, ya tenéis cierta experiencia en este tipo de programa, no ha cambiado demasiado, pero para los que sois nuevos, un poco cuáles son las fases por las que transcurre y qué hay que ir haciendo. Entonces, quería presentar el programa el 2012 con las novedades. Posteriormente, tanto Eric Schutz como Alan Foster van a estar también, bueno, dando más información sobre lo mismo, o sea que yo creo que va a quedar bastante claro la diferencia entre el pasado y la situación actual. Pero, bueno, quería hablar sobre el programa de trabajo, después sobre la fase de evaluación y selección de propuestas y luego un poco sobre el pago y la financiación y fechas de esta próxima convocatoria. Este año hay una novedad frente al año pasado, los años anteriores, y es que la nueva convocatoria va a tener dos partes. Una parte que va a ser como hasta ahora había sido la convocatoria Artemis, con los diferentes subprogramas, y otra parte que lo que pretende es enfocarse un poco más en mercado, coger las experiencias de proyectos exitosos en el pasado y reforzarlas para tener un producto y un ecosistema mucho más estable. Entonces, en cuanto a la primera de las partes, la parte A, los proyectos sí que tendrán que tener parte en una de las prioridades industriales y también tendrán que tener contenido que se englobe en alguno de los subprogramas. En cuanto a la parte B, lo que pretende es crear ecosistemas de larga duración y entonces se han definido seis campos para realizar pilotos. ¿De acuerdo? En cuanto a la parte A, como comentaba, es necesario que los proyectos cubran algún tipo de prioridad industrial. Aquí tenéis las cuatro que se mencionan en el programa de trabajo. En realidad, lo que deben cumplir es una de las tres primeras. Tanto diseños de referencia y arquitecturas, como interoperabilidad y conectividad, y métodos de diseño y herramientas. Luego, además, por supuesto, pueden cubrir algunos de los topics de investigación, pero es fundamental que estos proyectos cubran alguna de las tres primeras. En cuanto a los subprogramas de este año, han tenido alguna variación frente a los del pasado, pero, bueno, son bastante coincidentes. Se tocan temas tanto de desarrollo de sistemas embebidos como de salud, sistemas de entornos inteligentes, manufactura, etcétera. Bueno, nos lo han preguntado también, las presentaciones van a estar colgadas en la web, o sea que no es necesario que estéis copiando, no os preocupéis. Se colgará en la web de Prometeo, entonces, por supuesto, podéis contactar con nosotros en cualquier momento. Así que, bueno, lo que quería era un poco que tuvierais en algún sitio recogido cuáles son los subprogramas sobre los que se va a trabajar. En cuanto a la parte B, que es la parte novedosa de los pilotos, se han definido seis ámbitos para estos pilotos, ¿vale? Tanto factorías de ingeniería de sistemas críticos, como entornos de Smart Cities, energía, sistemas embebidos, etcétera. Entonces, tenéis esos seis ámbitos y es necesario que esos pilotos cubran alguno de ellos. En cuanto al proceso, lo que se hace es, se abre la convocatoria europea donde se presentan las diferentes propuestas. Hasta ahora existían dos fases. Era un proceso en dos pasos, ¿de acuerdo? Una primera fase de Project Outline, de PO, donde se daba unos pequeños esbozos de la propuesta y una siguiente fase, que es la Full Project Proposal, donde ya sí se mostraba el piloto, o sea, perdón, el proyecto perfectamente definido. En este caso, a partir de esta convocatoria, o por lo menos en esta convocatoria, se va a suprimir la fase de PO, ¿de acuerdo? Con lo que directamente se presentará la información correspondiente a la FPP, ¿vale? Y ya no habrá una primera fase de lo que se denomó un assessment, como una pequeña evaluación, sino que directamente ya será la evaluación final. ¿Qué debe contener una propuesta en la fase de FPP? Aquí cuando una cosa son las partes A y B de los diferentes ámbitos de convocatoria, y ahora son, esto que os comento ahora, son las diferentes partes que tiene una propuesta. ¿Vale? Entonces, una propuesta está compuesta, sobre todo en el caso español, de tres documentos. Por un lado está una información administrativa, donde lo que necesitamos es que se dé una descripción breve del trabajo, personas de contacto, breve información sobre los presupuestos, y luego la parte B, que es donde, digamos, básicamente lo que en el nivel nacional sería una memoria, ¿vale? Con la descripción del proyecto, impacto esperado. Luego también se da referencia de cuál es el importe nacional de subvención frente al financiable, etc. Y luego, en el caso de España, solicitamos también que se presente una parte C, donde lo que se establecen son los criterios de elegibilidad españoles y documentación que nosotros necesitamos para comprobar que las empresas y universidades y órganos públicos de investigación lo cumplen. Sobre esta parte C, sobre todo los criterios de elegibilidad, hablará posteriormente Joaquín Abati, y entonces ya lo podréis ver un poco más en detalle. En cuanto a cómo, bueno, los criterios de elegibilidad para las propuestas, bueno, estas deben ser, son cargadas a través del sistema EPSS, que es el mismo que se utiliza para el séptimo programa Marco, ¿de acuerdo? Por supuesto, hay que cargar la propuesta antes de la finalización del plazo de solicitud, al menos de haber tres entidades no vinculadas, ¿vale? Que formen parte de tres países miembros de Artemis. Por supuesto, la propuesta debe ser completa, se debe dar toda la información técnica y administrativa, y debe ser cargada en inglés, y por supuesto se deben cumplir los contenidos, es decir, el proyecto debe estar encolvado en esos subprogramas o en esos proyectos piloto. Bueno, esto simplemente, la empresa Comuna Artemis, para la financiación tiene una serie de requisitos, igual que tenemos requisitos las autoridades nacionales. Entonces, aquí tenéis un poco listado qué requisitos hay que cumplir. Por supuesto, no se puede estar en bancarrota, ni en proceso judicial, ni en otra serie de situaciones, ni en conflicto de intereses, etc. En cuanto a los criterios nacionales, estos son los que establecemos en los criterios de elegibilidad, que se van a comentar posteriormente, y por supuesto también aparecen recogidos en la convocatoria. En la documentación de la convocatoria no han cambiado prácticamente frente al año pasado. Sí que exigimos la presentación de algún documento de un modo un poco diferente, simplemente para facilitar que nosotros evaluemos esa documentación, incluso si la propuesta sale elegida, que luego no haya problemas a la hora de tramitarlo a nivel nacional. Y en cuanto a los criterios de evaluación, bueno, aquí tenéis los cinco ámbitos que se analizan a la hora de evaluar una propuesta. La propuesta son evaluadas no por las autoridades nacionales, las autoridades nacionales solo establecemos si los participantes cumplen o no con los criterios de elegibilidad. Las propuestas son evaluadas por evaluadores independientes, nombrados tanto por la industria como por las autoridades nacionales, y a través de un proceso que se lleva a cabo en el ámbito de la empresa común Artemis, pues se establece esa puntuación. ¿Qué es lo que tienen en cuenta? Pues aspectos de la contribución a los objetivos de la convocatoria, la calidad tecnológica, técnica y tonológica de la propuesta, el plan de trabajo, el impacto y, por supuesto, también la calidad del consorcio. En el caso de la parte B, de la nueva parte B con los pilotos, pues los criterios son muy similares. Por supuesto, también, nuevamente, como si estaba o no enmarcado en el ámbito establecido por la convocatoria, la calidad técnica, impacto, innovación, etc. Entonces, como os comentaba, la evaluación se hace a nivel europeo porque, en realidad, lo que siempre ha pretendido Artemis y lo que se ha aprendido a través de este programa es que estamos trabajando en un ámbito europeo. Por lo tanto, la evaluación ya no debe ser de los países estableciendo sus prioridades, sino a nivel de prioridades europeas. Por eso, los evaluadores son evaluadores nombrados por la industria y por los países. Una vez que se hace la evaluación, se establece una serie de propuestas que pasan el filtro, que superan los sombrales establecidos y otra que quedan ya fuera directamente. Una vez que tenemos esa lista de propuestas, lo que se hace es ordenarlo según la puntuación establecida y, entonces, llega el proceso de ir distribuyendo la ayuda nacional. Entonces, en el caso español, lo que se hace es respetar el criterio establecido en el orden según la puntuación obtenida en la evaluación. Entonces, el presupuesto precomprometido se va asignando a las diferentes propuestas hasta donde llega. Las propuestas a las que no llega la ayuda nacional pero han quedado por encima del umbral, en principio, pueden optar a la ayuda proveniente de la parte comunitaria. Ya no quedaría presupuesto nacional para ellas, pero sí, ese 16,7% de parte comunitaria sí que podría seguir utilizándose. Y luego, eso ya lo que se hace es, se da una autorización a la empresa Comunaterinis, a Ericshuts, para que comience una fase de negociación donde, bueno, se intentan aquellos proyectos que, pues, algunos participantes han superado el umbral pero algunos participantes no continúan pues porque no hay financiación nacional, pues intentar de alguna forma salvarlos mediante contribuciones de otros países donde sí que existe todavía presupuesto. Y, entonces, es esa fase de negociación a nivel europeo que acaba dando un listado final de proyectos aprobados y los presupuestos que van a recibir cada una de las empresas que en ellos participan. Una vez que eso tiene lugar, ya pasamos a la fase nacional. La fase nacional es, no hay una nueva evaluación, no hay nada por el estilo, simplemente lo que abrimos es el sistema que nosotros tenemos a nivel nacional para que se cargue la documentación administrativa que necesitamos para gestionarla, bueno, para poder comprometerla el presupuesto. Este año esperamos que, bueno, la convocatoria pasada se comprometieron 4 millones, prácticamente han acabado todas las negociaciones y en breve vamos a abrir ya la fase nacional. Estamos todavía estudiando si los pagos se van a hacer a través de coordinador o a través de participante individual. Existen las dos posibilidades. Todavía estamos evaluando cuál va a ser la postura final. Lo que sí parece es que para el año que viene seguro que ya no se trabajará a nivel nacional, perdón, a nivel de ayuda, no será gestionada a través del coordinador, sino que será gestionada a través de los participantes individuales. Aunque sí que seguimos necesitando la figura del coordinador nacional que sigue teniendo que ser una empresa. En cuanto a las características de los pagos, en el caso español, lo que hacemos es adelantar el supuesto comprometido para todas las anualidades al principio. Se da el 100% de la ayuda comprometida para esas tres anualidades y luego se van haciendo, por supuesto, certificaciones año tras año y luego con la certificación final se determina si es necesario que los participantes reintegren parte de la ayuda recibida si es que no han cumplido con el gasto comprometido. En el caso de la empresa Comuna Artemis, ellos lo que hacen es, en el caso español, como nosotros adelantamos el 100%, ellos adelantan hasta el 80%. Y el 20% restante dependerá de la certificación final. En el caso de las ayudas de Artemis, hay una especie de juego a tres bandas. Por un lado está el consorcio, por otro lado está la autoridad nacional y por otro lado está la empresa Comuna Artemis. Los consorcios firman un acuerdo tanto con la empresa Comuna Artemis para la gestión de la ayuda europea como con las autoridades nacionales para la gestión de la ayuda nacional. Luego, la parte de gestión técnica del proyecto está fundamentalmente llevada a cabo por la empresa Comuna Artemis. Entonces, cualquier cambio que tenga que haber en los mismos debe ser aprobado previamente por la empresa Comuna Artemis antes de que pueda llegar a nosotros. Y lo que es la parte administrativa, ahí sí que los responsables de toda la justificación, certificación, etcétera, somos las autoridades nacionales. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que se coordinen las tres partes porque nosotros no vamos a aceptar ningún cambio técnico que no haya sido previamente aprobado por la empresa Comuna Artemis. En cuanto a la financiación para la próxima convocatoria, ya lo ha comentado María Ángeles Barragán, para la parte de los subprogramas, la convocatoria convencional se han asignado 2,8 millones de euros y para la parte de los pilotos 5,2. ¿De acuerdo? Por supuesto, estos presupuestos son presupuestos que todavía deben ser aprobados por Consejo de Ministros. ¿Vale? Entonces, estamos a... debemos estar a la espera de la tramitación en esa fase y que sean aprobados a ese nivel. Y en cuanto a las fechas, bueno, ya están, de hecho, ya aparecen en la página de Artemis, pero la convocatoria se publicará, se espera que se publique el 19 de abril y la fecha de cierre será el 6 de septiembre. Ahí, ayer nos recordó Erisud que habían hecho un esfuerzo para, sobre todo, para aquellos países cuyas empresas cierran en agosto que no tuvieran que estar entregando durante las vacaciones. Entonces, lo han prolongado hasta el 6 de septiembre. Como he comentado antes, este año no hay PO. Entonces, la documentación que es ya es la documentación final. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo, muchos años hemos observado que, especialmente en la parte C nacional, en la fase de PO no estaba del todo... Había muchos problemas porque a veces pedimos también que se de alta en el registro del ministerio, etcétera, y todos esos pasos se dejan para el final y luego no da tiempo. Entonces, por favor, tened mucho cuidado con la parte C para que esté perfectamente elaborada a la hora de presentarla. y por mi parte, no mucho más. Simplemente deciros que para nosotros este año sí que ha sido... Bueno, no os descubro nada en cuanto a que los presupuestos no están creciendo precisamente. Entonces, para nosotros ha sido una apuesta muy fuerte la que estamos haciendo por Artemis porque creemos que este programa funciona. Creemos que el beneficio que aportan de las empresas españolas es muy importante y por eso es por lo que se ha hecho un gran esfuerzo para elevar ese presupuesto frente al del año pasado. Entonces, esperamos que la aportación nacional, como siempre ha sido, continúe siendo excepcional. De hecho, recibimos continuamente felicitaciones por parte de la empresa Comuna Artemis por la importancia de las empresas españolas en estos proyectos. O sea que, por supuesto, nos tenéis para lo que necesitéis y os animo a que participéis y a que sigáis consiguiendo tan buenos resultados. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Joaquín Abati. Yo soy el responsable del área de proyectos nacionales de I+.D. Y también soy responsable del área de Artemis y algún otro proyecto del área internacional, algún otro programa, quiero decir. Y, bueno, repasando un poco la agenda, ya que hemos empezado un poco tarde. Después de mi intervención tendremos un pequeño descanso y, a continuación, siguiendo el programa que creo que todos habéis recibido por e-mail, tendremos la intervención de Eric Schultz y de Alun Foster que nos contarán desde el punto de vista europeo detalles sobre la nueva convocatoria de Artemis y el futuro y qué es lo que va a ocurrir con estos programas, qué es lo que se pretende hacer. A continuación, Jesús Ángel García Sánchez, nos contará también una visión desde la plataforma Prometeo y después, a partir de las 12 tenemos previsto que se celebren tanto las presentaciones públicas y propuestas en marcha como las sesiones individuales que las celebraremos aquí y las celebraremos igualmente en la sala 513 que es una sala más pequeña que esto y probablemente sea más cómodo reunirse allí para hablar de estos temas de las sesiones individuales que se harán con Alun Foster con el coordinador de programas de la JU de Artemis. Entonces, sin más, os comento un poco de qué se trata la presentación que yo quiero hacer. Básicamente, a ver si encuentro dónde está la pantalla completa, abajo, abajo a la derecha, aquí, aquí. Es lo malo de que los sistemas operativos cambien y que uno está acostumbrado a que tiene en casa o en el despacho y no sea el mismo. Bueno, básicamente la idea de mi presentación es poner un poco los pies en el suelo respecto a lo que es la parte nacional de la convocatoria. A nosotros nos toca estar en la cocina y lidiar con la presentación de proyectos que normalmente pues faltan papeles, falta no sé qué y nos pasamos la vida intentando pues que los presupuestos que se pongan coinciden con los presupuestos que se han presentado a la JU, etcétera, etcétera. Entonces, para que los proyectos circulen con, de una manera coordinada y engrasada, hacen falta unas cuantas cosas que intento repasar en esta presentación. Entonces, esta presentación es un poco una mezcla de las condiciones de elegibilidad y después, una vez elegido el programa, qué es lo que las empresas tienen que presentar y preparar sobre todo básicamente para la parte C. Algunos de vosotros son expertos en estos temas y otros menos expertos pero independientemente de expertos o no siempre nos encontramos que hay alguien que tiene que andar persiguiendo a las empresas para que los papeles que se presenten sean todos los que hacen falta. Entonces, la idea es que de aquí salgáis con una idea clara de qué es lo que normalmente no tenemos o normalmente nos falla. Entonces, empezamos en esta transparencia que, bueno, evidentemente están en inglés para que todo el mundo las entienda pero la presentación si hay alguna duda la podemos decir en inglés pero básicamente yo creo que esto se entiende bien. Dentro de quiénes se pueden presentar, quiénes son beneficiarios de este programa, pues claramente es un programa dedicado a la empresa y además de las empresas sean grandes, medianas o pequeñas las organizaciones de investigación y desarrollo incluidas las universidades son las que están como beneficiarios de estas ayudas. Las empresas pueden presentarse de forma individual o también en grupos o asociaciones de empresas. en cuanto al tema de los consorcios os he explicado previamente como ya sabéis que tiene que haber un consorcio europeo pero además del consorcio europeo nosotros recomendamos que a nivel nacional en todos los países que participan haya también un pequeño consorcio bajo un coordinador. Este coordinador como ya os comentó José Ángel tiene que ser forzosamente una empresa y lo que se pretende es que exista una PYME que es lo que aquí se llama SME y un organismo también que colabore como organismo de investigación que puede ser una organización pública o privada de investigación y también una universidad. Entonces básicamente los criterios para elaborar el consorcio español para una elegibilidad recomendada tiene que haber y esto es obligatorio un mínimo de privación de la industria un 50% la mitad del presupuesto debe correr a cargo de la industria en el proyecto local como ya hemos dicho el coordinador tiene que ser una empresa y es deseable que haya una mayoría del entorno empresarial y una colaboración con los organismos de investigación que en ese proyecto sean necesarios para llevarlo a cabo. Y aquí empezamos con el tema de los papeleos ¿qué documentos son exigibles en la parte C española y en este caso solamente en una fase? Porque antes cuando las convocatorias eran dos fases había unos criterios para la fase PO y otros para la fase FPP en este caso el tema se ha simplificado directamente se evalúan los proyectos completos en su fase FPP no hay una fase previa y básicamente una organización que se presente tiene que justificar lo que es si es una empresa grande pequeña o mediana según los criterios que hay al respecto establecidos la empresa tiene que estar al día de los pagos con Hacienda de los pagos de los impuestos debidos y también al día con la seguridad social todo eso es un certificado que se exige tanto de Hacienda como de la seguridad social y también tiene que estar tiene que no tener deudas con la administración de acuerdo con las obligaciones de los artículos de la ley general de subvenciones y del real decreto que la regula y para esto tiene que presentar una justificación de que no tiene deudas con la administración y un certificado de solvencia que normalmente es la presentación de las cuentas anuales porque como ya has visto y habéis visto en el tema internacional no se pueden financiar empresas que estén en bancarrota o en condiciones de ese estilo para lo cual está en casos también es posible que una certificación del banco con el que se trabaja justifique que la empresa está en condiciones para recibir una ayuda de este tipo también es obligatorio que la empresa o que la entidad esté incluida en el registro de entidades de I más D del Ministerio de Industria que está accesible en nuestra web y especialmente la justificación de no tener deudas por la falta de pago de ayudas está en la web esta del Ministerio está disponible y se puede descargar como evidentemente una declaración responsable de que esto es así un statement of responsibility que se firma electrónicamente a través o bien de una aplicación PDF que tenga firma o a través de la ecofirma que es un programilla que también se puede descargar en nuestra web que es un programa de firma electrónica que para utilizarlo previamente tiene que tener una tarjeta de identificación con firma electrónica que puede ser la de la fábrica nacional de moneda de timbre o cualquier otra que sea vigente pero básicamente con ecofirma es un programa sencillo y que está a vuestra disposición si no lo tenéis o también con PDF profesional que tenga que tenga firma ¿no? con respecto al presupuesto ¿qué consideraciones hay para el tema nacional? pues bueno los proyectos tienen que tener un mínimo como el año pasado esto no cambia de medio millón de euros y de ahí en adelante pueden extenderse hasta cuatro anualidades los costes que se pueden cargar pueden empezar el 1 de enero del año 2013 en este caso para la Col 2012 el tema de los costes indirectos que es algo conflictivo no hay que justificarlos normalmente se acepta sin ningún otro tipo de consideración el 20% de los gastos de personal que aparece en el proyecto ahora lo veremos en cómo se ponen si los gastos superan los 18.000 euros es necesario está puesto en rojo porque necesitan 12.000 en este caso son 18.000 hay que presentar tres ofertas y tres proveedores diferentes y los costes elegibles que se pueden seleccionar como costes son cinco conceptos esto tampoco varía materiales personal subcontrataciones gastos generales y otros gastos directos del proyecto y esto se clasifica en cuatro años 2013 14.000 como máximo y esos cuatro años tienen que estar divididos en los cinco conceptos financiables de acuerdo con el cuadro que a continuación os comento en este cuadro aparecen los cinco conceptos financiables el único concepto un poco complicado puede ser el cinco que como veis aquí en la presentación el concepto cinco que es gasto general y suplementario se compone de tres subconceptos uno costes indirectos que directamente es el 20% del tres que son los costos de personal otro concepto financiable en este campo es la tasa Artemisia que es lo que se paga en Artemis por la participación en estos proyectos y otro más que son los gastos de auditoría que los gastos de auditoría son financiables pero al mismo tiempo son obligatorios es decir nosotros necesitamos que los gastos que presentéis para la justificación del proyecto estén auditados por un auditor inscrito en la ROAC entonces el límite son 3.000 euros por anualidad en estos gastos como son cuatro anualidades ahí tenéis claramente cuál es el tema simplemente citar que como se acepta el 20% de los gastos directamente sin ninguna explicación como capítulo de costes indirectos ahí estarán ya incluidos todos estos gastos incluidos los gastos de viaje porque es muy normal que en la presentación de gastos de repente aparezcan gastos que no se sabe muy bien dónde colocar entonces no hay que colocarlos en ningún sitio es decir cuando se acepta y se asume que el 20% de los costes directos de personal son costes indirectos ahí está incluido todo todo lo que normalmente son costes indirectos de funcionamiento de la empresa esto simplemente se hace para facilitar el tema y que la circulación de justificantes y facturas no sea tan grave los demás conceptos no varían respecto a otros años costes instrumental y material es un tema que no requiere explicación adicional salvo que vosotros queréis preguntar algo otro gasto directo de funcionamiento los costes personal que claramente salvo en el caso de universidades no tienen mayor complejidad digo de universidades como organismos públicos que los funcionarios evidentemente no pueden justificarse como gastos de personal esto ya es un tema normal tanto en este programa como en todos los demás programas que financia este ministerio el punto 4 que son los costes de investigación subcontratación tecnología y patentes que eso tampoco varía respecto a otros años y lo único en lo que insisto es que este despliegue esta forma de colocar los costes es la que tiene que estar para la justificación de costes a nivel nacional es decir cuatro años aquí esta columna solamente figura evidentemente un año pero esta columna debe subdividirse en cuatro una por cada año en la solicitud de la ayuda nacional esto estará puesto así y entonces hay que dividir en los cinco conceptos y la suma tiene que cuadrar que es otra de las cosas que nos encontramos habitualmente que no cuadra entonces es un ejercicio que hecho en una hoja este no tiene ningún problema pero que siempre da problemas es decir como el tipo de presentación de solicitud de ayuda a nivel europeo no es el mismo que a nivel español es quizá la única cosa un poquito compleja en cuanto a los números de este programa es decir por un lado hay la solicitud y por otro lado la justificación a nivel nacional tiene que ser como máximo en cuatro años pero los totales tienen que cuadrar es decir no pasa nada porque no cuadren los céntimos pero los euros sí que deben de cuadrar entonces esto es un ejercicio previo que hay que hacer siempre y tiene que en estos casos para evitar problemas de que nosotros tengamos que requerir documentación adicional directamente hay que presentarlo así en cuanto al tema de las especificaciones de los proyectos que criterios son exigibles para las grandes empresas y esto tampoco varía es definir el efecto incentivador efecto incentivador que no varía respecto a otros años que se refiere básicamente a personal adicional que trabaja en I+.D a por qué el proyecto mejora al recibir esta ayuda que objetivos adicionales se pueden alcanzar debido a que el proyecto ha recibido estas ayudas solamente aplicable a grandes empresas las pymes no tienen que hacer esta justificación cuando se presentan los resultados del proyecto la duración como ya hemos comentado máxima es de cuatro anualidades es decir se puede solicitar las cuatro en este momento en esta convocatoria como ya hemos dicho la justificación de los gastos debe incluir un certificado de auditoría como decíamos antes con un máximo de 3.000 euros por anualidad y no debe superar estos 3.000 euros por anualidad el 1% de los gastos elegibles ese es el criterio que hay normalmente no es así pero si la ayuda fuera baja podría ocurrir hay que definir un pequeño currículum de los investigadores que trabajan en el proyecto y hay un liderazgo mínimo en el proyecto de la parte española dos paquetes de trabajo dos cuatro tasks o something equivalent eso está definido en nuestra web donde todo esto que estoy presentando está detallado la memoria técnica que se puede presentar esto es importante también no hay que hacer una memoria técnica nueva la memoria técnica en inglés que se presenta la FPP la podéis presentar exactamente igual para la justificación nuestra no hace falta trabajar nada más en este sentido sí que hay un tema que hay que conocer el tema de la subcontratación la subcontratación es uno de los temas complejos que tiene no solamente este programa sino en general que hay que tener en cuenta no se puede subcontratar más allá de la mitad del presupuesto el 50% del budget es el máximo que se puede subcontratar no se puede subcontratar con entidades participantes en el mismo proyecto eso es un tema que tampoco varía los institutos de investigación y las universidades no pueden subcontratar pueden ser subcontratados pero no subcontratar no serán considerados los costes elegibles los gastos de entidades españolas contratadas por entidades extranjeras es decir en este caso cada uno tiene que asignar los costes a la nacionalidad que le corresponda no podemos aceptar costes de una entidad extranjera que subcontrata participante en el proyecto pero de otro país que subcontrata entidades españolas eso no es elegible y luego si el subcontrato afecta a una cantidad superior al 20% de la ayuda concedida es necesario que haya un contrato entre las partes solo en ese caso las cantidades los maximum funding rates para el año 2012 no varían igual que otros años la investigación básica y fundamental no es subvencionable si lo es el industrial research y el experimental development como siempre entonces las cantidades evidentemente dependen del tipo de empresa para grandes empresas y asociaciones de empresas la cantidad financiera es el 23% el 3,3% de los gastos elegibles para empresas medianas el 33,3% y para empresas pequeñas el 43,3% y para entidades públicas de investigación se financian a costes marginales que sería el 83,3% que sumado a la participación de la JU que es el 16,7% serían financiables al 100% pero de sus costes marginales lo cual quiere decir entre otras cosas que el personal funcionario no es financiable que es lo que decíamos antes en total la financiación la subvención de los proyectos sería en total un 40% para grandes empresas 50% para medianas 60% para pequeñas y un 100% para organismos de investigación en costes marginales en cuanto a la definición del impacto que tienen los proyectos y esto ya se refiere tanto a la documentación donde se explica el proyecto como a la justificación tiene que haber una orientación de negocio una business orientation en este sentido el proyecto no solamente es un proyecto que tenga una excelencia desde el punto de vista de desarrollo del proyecto sino que también esto tiene que producir una serie de resultados que tengan aplicación comercial es decir la investigación en este caso los desarrollos que se hagan tienen que dar resultados y tienen que dar resultados positivos desde el punto de vista comercial tiene que haber una orientación al negocio del proyecto desde el principio del proyecto hay que definir la explotación de estos resultados para todos los participantes en el proyecto para todos y una estimación que también incluye el proyecto a nivel de impacto potencial en valor añadido y en ROI en Return of Investment es decir cómo se recuperan estas inversiones y de qué manera se recuperan y también y de una forma muy importante de qué forma estos proyectos van a generar empleo en las condiciones actuales más importante que nunca este tema y bueno la última diapositiva que os presento es simplemente para un poco explicar que la fase nacional de las ayudas siempre se produce después de que los proyectos hayan sido seleccionados y normalmente hay un año de decalaje entre que los proyectos se seleccionan se les da la etiqueta Artemis y se hace la fase internacional la fase nacional hay una convocatoria que este año por ejemplo la COL 2011 este año esperamos que se presente la solicitud del año pasado a finales de abril principios de mayo cuando estamos refiriéndonos a la 2011 a la COL 2011 de Artemis la financiación española la parte nacional es al año siguiente es decir no se mezclan y normalmente como ha explicado José Ángel hay una un decalaje hay una clasificación y las empresas tienen asignadas es una ayuda que tienen que solicitar esa parte nacional con los criterios que os acabo de explicar que están más detallados en la web nuestra pero básicamente con esas condiciones no hay en este sentido no es nada complicada la fase nacional lo único complicado es rellenar la solitud para que los presupuestos coincidan y no haya diferencias entre unos y otros con los certificados y los papeles que os hemos dicho pues esto es un tema que es muy sencillo y por mi parte nada más recordaros que las presentaciones siguientes vamos con un pequeño retraso son las diez y media entonces a partir de las esta durante esta media hora podéis o bien hacer preguntas a cualquiera de los que estamos aquí o salir a hacer el coffee break pero desgraciadamente fuera porque aquí no nos vamos a poder dar café y a las 11 continuaremos con la presentación de Eric Schultz respecto al futuro de Artemis de Next Wave o sea que de aquí a las 11 podéis decir si os quedáis a hacer preguntas que nosotros nos quedaremos aquí o si salís y a las 11 continuamos con la presentación muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Joaquín y José Ángel bien yo me voy a tener que retirar en esta pausa pero antes de ello quisiera agradecer especialmente la presencia tanto del señor Schultz como el señor Foster porque su presencia en esta jornada elevan la calidad de ella en sí misma y por supuesto también agradecerle a José Ángel García Sánchez la presencia aquí para para dar hacer su presentación correspondiente a este programa conjunto Artemis muchísimas gracias a todos por estar aquí y especialmente a los dos señores y bueno espero que lo que continúe a partir de esta pausa que se va a hacer pues sea lo suficientemente interesante para que todos salgamos de aquí con una idea buena y con proyectos para presentar al programa de Artemis bueno muchas gracias buenos días a los dos señores Gracias por ver el video.